Amigos, son las 6 y 43 de la mañana, teníamos ya bastante tiempo sin despertarnos temprano, sin despertarnos a esta hora y menos en domingo, pero bueno, creo que el día de hoy va a valer muchísimo la pena haber madrugado a esta hora porque ya se los había comentado, me parece que se los dije en un video pasado vamos a ir a una ruta, a una ruta de bastantes, bastantes horas, me parece que aproximadamente 8 horas de ida, más el regreso entonces va a ser una ruta un poquito cansada, pero seguramente muy divertida vamos a ir a Mazamitla, Jalisco, es un lugar en donde hay cabañas, hay bosque, es un lugar muy muy adecuado como para este tipo de carros y seguro lo vamos a disfrutar muchísimo, la verdad es que todavía no tengo las energías para gritarles qué onda carnal, espero, espero que disfruten este video que seguramente se va a poner bastante chingón sigo un poquito dormido, no les voy a mentir, sigo con mucho sueño, hemos dormido alrededor de 5 horas pero creo que va a valer muchísimo la pena amigos, así comenzamos con el vlog del día de hoy ¡Mañana! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero decir que uno de ustedes va a poder acompañarnos en nuestra siguiente ruta es una ruta que se va a llevar a cabo en la ciudad de Puebla, se llama la ruta de las alturas es para visitar distintos volcanes, si ustedes quieren participar por un lugar acompañándonos en esa ruta van a tener que ir al Instagram que les aparece por aquí, ir a comentar algo y así van a poder estar participando las reglas y todos los pasos a seguir van a estar en el pie de la foto, así es que no lo dejen pasar continuemos con este video Gustavo López Vámonos güey Ahí está Marco también ¿Ya estás listo tú o no? Córrele pues ¿Quién ya está listo? ¿Ya están preparados? Sí, ya Marco nos va a acompañar en esta ruta amigos nuevamente Buenos días Buenos días ¿Qué pedo güey? Exacto Pero nos va a acompañar el día de hoy Gus en lugar de hoy y vamos exactamente los mismos va Viri, va Alain, va Carla, voy yo ¿Así se pone? Y va Marco y Gus Sí Pero creo que en esta ruta no nos va a tocar mucho polvo güey No, todo por favor no Tres doritos después no, pinche polvo Sí, digo que sí No, pero es que yo siento que por las lluvias que han estado en estos días va a estar muy húmedo güey Ah, pero pues no vale, ¿no? Pues sí güey Entonces nosotros también nos lo vamos a llevar Sí Ahorita voy por mi equipo ahí arriba Primero que nada también hay que sacar los Fuck, estamos encerrados ¿Encerrado? Sí güey Sí güey ¿La llamo? Sí No, güey No, güey no nos va a ir más verga No, güey No, es que lo que viene es fuera No, güey Quién sabe Bueno, ahorita Ahorita salimos Ok, pues bueno Ya logramos abrir la puerta ¿Qué pedo, mijo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hace como unos Hace unos 8 años y no me desperté Ya sé güey Fui al snowman y fui a la escuela Pero también tenía mucho tiempo yo sin despertar Temprano Bueno, yo me acostumbré a ir a ese horario Temprano es que las 10 de la mañana No, mames ¿Qué llevas ahí? El jersey La madre está Igual yo ahorita voy a bajar mis cosas Ya no las voy Hay que ir prendiendo el Kanami, el Razer, ¿no? Ok, ya lo corta Para calienten Miren, amigo Ni siquiera ha amanecido todavía bien Desde la ya hay un poquito más de luz Acá todavía sigue bien oscuro Vamos a tener que sacar ahorita Este par de bellezas Pero antes de eso Que vayan calentando Tengo que también mover el Ferrari Para poder salir Ya les hicieron Su afinación a los dos Pandas nuevecitas Anticongelante a tope Andan al puro chingadazo Si es que no debe haber fallas El día de hoy Y si las hay no pasa nada Es parte de Llevamos una persona En la ruta Que es muy chingona Para este tipo de coches De hecho es quien Me los dejó al tiro Entonces No dudo que Que salga Todo perfecto El día de hoy Y tu jersey ya lo traigo Ya lo traigo ¿Tú también te lo vas a poner apenas allá? Allá Es que güey Como que salir desde aquí Con el jersey Y con el aire que nos va a dar Y con lo frillito que está Ahorita el clima Como que no se me antojó Nos tomamos un café de olla Ahorita Ya sé Falta un cafecito de olla Vamos a Esperar a que calienten Y pues a empezar a darle Vamos a continuar con él Ya saqué los coches amigos Vean Que bellezas Nos vamos a divertir Muchísimo El día de hoy Ya los apagué Ya duraron un ratito Prendidos De hecho ya va amaneciendo Un poquitito más Ya va haciéndose de día Y El frío Está un poquito Un poquito fuerte Todavía está fresquecito Vamos a ver ahorita A lo largo de la ruta Que tal nos va con el clima Está muy despejado el cielo Normalmente ha estado lloviendo Aquí en Guadalajara En estos días Pero el día de hoy Está muy muy despejado Es muy probable Que termine Haciendo bastante calor Pero No importa El chiste es que Disfrutemos Por lo pronto Yo si me vine otra vez En pants Con camisa Gruesecita Y Ya un poquito más adelante Entrando en ruta Me pongo mi jersey A ver Depende del clima Por lo pronto Vamos a Continuar con esto Ya sé wey Pensé que iba a estar lloviendo Ahorita que saliéramos Porque normalmente En la mañana Amanecía siempre lloviendo Pero pues no Vamos a esperar entonces A que salgan ahorita Todos los del team Porque todavía algunos siguen Cambiándose Y preparándose Para irnos Y le comenzamos A dar a esto Pues estamos listos Ya para irnos a la ruta Ya pasó un poquito Más de rato Ya decidí Ahora sí mejor Equiparme de una vez Todo Porque andarnos Cambiando más para allá Va a ser un desmadre Y otra cosa El clima Se ve A todísima madre El cielo está bien azulito No sé si alcancen a Checar por ahí La cámara Le vale verga No quiere enfocar Pero bueno El clima está A toda madre Parece que Nos va a favorecer No sabemos Porque quizás Para allá El clima Esté diferente Ya que en Mazamitla Normalmente siempre está Fresco Boteando Aparte está lejos De aquí Si nos vamos a aventar Aproximadamente 6-8 horas En ruta Y de regreso Todavía más Seguro Seguro va a estar Pesadito Pero Vamos a intentar Disfrutarlo al máximo Ya ahora sí Están registros Por acá Marco ya Trae sus Guglezones Que le mandaron Si Se los mandaron Y un Y un jersey Como el tuyo Hay un jersey Como el mío Miren Hoy andamos Igual El Marco Yo Y el Alain Y el Alain Que fuerte Fue una fotona Y el Gus anda improvisado Porque ese jersey Aparte es del Osby ¿Ya está ready? Nuevo ¿Está ready? Ya no Como veo Por eso Como los de Red Bull Ahí está su bordo No Ahí está Vaya madre Por acá Carla También está Lista Nada más ¿Qué tal? ¿Atra vez que ya se va? Entonces Pues yo creo que Vámonos yendo ¿No? Vámonos de una vez Se mamaron Los muchachos Apenas Se están drenando La hielera Huele bien Feísimo No más Pues si eso se hace Después de la ruta Güey Todo el hielo Toda la cerveza Que había ahí Es que no Nunca había Nada más Huele bien asqueroso Güey Huele como a cerveza Con agua y todo No güey Huele como a mierda Está comiendo pizza A las 7 de la mañana Es fría Es como cuando llegas De la peda Y ves ahí la pizza ¿Toda llena todavía? ¿Qué había güey? No Un poquito ¿De cerveza? No O sea Cerveza ya ninguna No Botes, basura Nada Baje todo ¿Puro hielo? Ajá Puro hielo Puro hielo Puro hielo No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejó Me dejó ¿Cómo? Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Se ve muy frío Pero No es extremo ¿Eh? ¿Y eso entonces? ¿Por qué está tan solo ahí? Ah, porque Le iba yo a echar Y Marco me dijo Hay agua sucia Eso es me Que le coge La chela aquí Bueno Vamos a Entonces Irnos de una vez Vamos a llegar A reunirnos Con varios coches más Y de ahí Partimos Hasta Mazamitla En ruta Puta su puta madre Puta con la hiela La chiquita Aparte está llena De no sé qué De una botella Quebrada Creo Los vidrios Ahí estaba Ahí estaba ¿Qué? Está Huele bien feo El hielo Que traía la Otra vez ¿Otra vez? No me acuerdo No, pero ahorita Todavía Acá no Ah, sí Pero esta última ruta Que fuimos No Ah, pues No, yo siento Que huele feo Del hielo Que se quedó ahí Añejado Vámonos ¿Cuál te vas tú Con el marco En este? Ya, mi bro ¿Qué tan capaz Te sientes, eh? Yo, no, aquí listo Así preparado ¿Estás equipado Para la guerra? Estás equipado Para la guerra Ojalá que sí Pues bueno, amigos Ya salimos De la casa Ya por allá Vienen los otros carros Son exactamente Tres más Venimos Ya me está diciendo El Kenny Que me vaya yo Venimos El Canam Y este Y otros dos Canam Y nos acaba De detener Pero el Kenny Me dice Que me vaya Pero yo creo Que mejor Me quedo Con ellos ¿No? ¿Para qué me voy? Yo digo Que me quedo Ya Si nos lo hacen De pedo Pues bueno Pasa que Que ahorita Veamos Que pasa Pero Ni modo De lanzarme Están así ya Parece que ya Juga Cerro Entonces Todo en orden Vámonos pues Detuvimos por acá Amigos A comprar Algunas cosas En el 7-11 Por aquí Vamos a cargar Gasolina Bueno yo ya cargué Justamente Ya votó Sí Con tarjeta Por favor Y ya están echando Gasolina también En el Canam Por acá hay más Más carros Parece que si vienen Unos 8 o 10 carros Aproximadamente Entonces Se va a poner chingón Hay que checar Que todas las llantas Tienen 10 libras Por favor Les cae muy poquita gas ¿Cuántos? ¿40 litros? No sé Pero así maman También ¿Traen medio tanque? Traen medio tanque Pues nos aventamos Una ruta bien chiquita La otra vez Y nos mandamos Medio tanque Ahora se viene Un tanque completo Sí pero nos volvemos A cargar en otro lugar Muchas gracias ¿Cuánto qué? Ah pues muevelo ¿Dónde está equipando el señor? Ya están acá todos Revisando Las libras De sus llantas Muchas gracias Y ahorita También voy a poner A revisar Que todas las llantas Tienen 10 libras Yo me parece Que van a traer Un poquito más Pero se va a poner Bastante chingón Le traje un suéter Extra porque Ahorita el frío Sí está Está fuertecito Pero Y el aire Más que nada Pero yo ahorita Yo creo que con el sol Va a empezar a hacer calorcito Vamos a entonces Esperar a que compren Galletas Café Cerveza Sueros Powerade Y A empezar a darle Que parece que se va a poner Bastante chingón El día de hoy Desayunito de campeones Lo que tocó El día de hoy Tocó porque no les venía Venía La cerveza Me tomó Me tomé la lechita Y me dieron ganas De ser poquita Querían comprar cerveza Hasta ahora No más Quiero que les cueste Tu historia Aquí a la gente Lo que pasa es que Agarré mi cerveza Y los hielos Para que llegara yo A la caja Y el piche ramero Me dijera A las 9 El servicio De la H Así como De muy temprano Como que dijo Lo voy a dejar batallar Para después pegarle Un batazo Mira este pendejo Cómo abre las cosas No sabiendo Que llegando a la caja Lo voy a mandar Directito a la chingada Pues bueno Todos los carritos Ya están preparados Ya todas las llantas Están en las libras Que tienen que ir Y con tanque lleno Y si es que Que comience esto Vamos a partir De una vez ¿Están bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Vamos a hacer una camioneta Y empezamos a tirar Nos tiró la camioneta Se le cerró Esperan Tengo 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 Y el carro se volteó Bueno se han bailado A la verga Di toda la vuelta Di toda la vuelta ¿Qué es lo que? Verga La camioneta que venía de frente ¿O qué? Sí, la que vimos A su puta madre ¿Tiene la curva? Hay un fin de tierra Y ya se puede que me la encontré aquí ¿Y tú no hablabas a largo o qué? Pues hay que voltearlo ¿Pero a qué te le estampaste un árbol? La vuelta te dio la vuelta Ya se Puta madre Lo más lamentable del día de hoy Se hicieron mierda las chelitas No, pues es que no No más el canal Hay que saberle dar Pues sí, pero Se hizo mierda ¿Se bajó como para ayudar o qué? Sí, güey ¿Ibas tú alto atrás? No No, se hizo mierda allá Falta la tapa de aquí, güey Se vio cayendo y el agarró mal ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Vamos adentro, yo creo Es que, ¿qué se vio cayendo? Sí, pues Es que falta la tapa de acá De la gasolina ¿No te dio toda la gas? No Leve Pero se fue de frente ¿O cómo estuvo el pedo? No, no sé No, o sea, cuando había vuelto No, no, no Ah, sí, valió verga totalmente El espejo chingó a su madre La jaula El soldo Las tapas Ah, sí, se hizo mierda Ya no sirve Pan y vergas Nuevecitos lo habían dejado ¿Este ya no puede continuar o qué? ¿O sí continúa? No ¿Crees? No, 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 no No, 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 no ¿Sí camina todavía? No, 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 no No, no, no Dice que le vale ahorro Vámonos Pues vámonos Déjame quitar la barra, güey ¿Yo la tope ahí o no? No sé qué será, güey No sé qué se veía, güey ¿Cuál? El del coche del calabrizo ¿Esto? Ah, ya Este madre, ¿no? El de la barra, Melú ¿Pero qué? ¿Tiene la barra de la barra, güey? ¿Tiene la barra de alguien? Se lo creo ¿Alguien trae la barra de prenderlo? ¿Tiene la barra de la barra? ¿Tiene la barra de la barra? ¿Tiene la barra de la barra? ¿Tiene la barra de la barra de la barra? La llave estaba ahí tirada, güey ¿Cómo está? A ver ¿Dónde está la llave? ¿La llave qué la trae? Esta madre también quedó toda suelta ¿Qué? A la mierda, güey Yo nomás Como cuando había tirado Yo dije No, ya Ya Vieron en cámara lenta Nomás como se voltearon Sí, yo nomás quedé así colgado Y me quité el cinturón Bien asustado Y le caí el bus encima Ya veo que se quita el cinturón Y me caí el cinturón ¿Pero no sacaron las manos ninguno? No, yo me agarré del cinturón así No, llegan a sacar las manos De la mocha Se hacen mierda, güey Qué bueno que al menos Ellos están bien El carro pues definitivamente no Pero No pasa nada El espejito acá quedó A la verga Y prende como si nada Sí, güey No, estás todas las puertas caídas ya A la verga No cierra, güey ¿No cierra? No Hay que Sí, definitivamente hay que quitar esta parte Porque si no En algún momento en la ruta la va a terminar Se prendió, se prendió Oye, yo tengo una duda Cuando se voltearon seguía la música No, se apagó En algún momento en el que se apagó Se apagó Porque se cayó Y volteamos y canta y canta No, mamá ¿Una bienvenida al bus? ¿Cómo es tu bienvenida? No, pero esta fue una bienvenida de chinga Tu madre, güey ¿Te volteaste? Sí, pero yo me volteé en la arena, güey No le pasó nada Y me volteé así nomás O sea, tú sí venías Sí, güey, casi lloro Haz de cuenta Haz de cuenta que le di toda la vuelta Y aquí cuando acotó, güey Yo sentí como que vimos un... ¿Pero por qué se acotó hacia acá, güey? ¿Por qué se acotó hacia acá? Que bueno que no fuera a la vuelta Quiero vueltas, ¿no? Quiero vueltas Es que haz de cuenta que veníamos nosotros O sea, giraron, giraron Y la camioneta nos salió de frente Entonces el bus cuando frena El carro se nos empieza a ir así Huevos, que se voltea O sea, se voltea así ¿Y la camioneta qué hizo? Se quedó De parada, güey Se va a caer una señora, güey Con unos morros Para ayudarnos Bueno, ya le ganábamos Todo bien No le quise decir No, pues que en realidad Nos volteamos Llegamos Y arremangamos ¿Qué, güey? O sea, sí O sea, no la habían visto Güey, no te nos despegues Es que, güey, yo de repente Volteé y ya no te veía, güey Nosotros vamos pegaditos todos, güey Mira atrás ustedes, güey No, pero pues atrás ¿Cuánto tiempo, güey? No, mire, la camioneta La camioneta Yo la había visto Y ya había pasado O sea, ya tenía tiempo Ah, no, pues ya no se llama Volteamos O sea, no hace cuenta Que tardábamos en marcarles, güey Yo les marco Porque yo no me trabamos En marcha Hasta que el chavo le marcó Sí, porque yo la camioneta Me la topé en la recta Más pa' allá No, güey Siempre hay que contestar De hecho Yo tenía que venir Al pendiente de ti Que tú venías atrás Pero, güey, la neta No te ves De repente te quedas bien atrás, güey Yo por agarrar, güey ¿De dónde te agarraste? Pues no sé Pero yo por agarrarme así No, me agarré así Así del volante, güey Yo agarré el cinturón Y hice esto Así Y abrí los ojos Y está volteando boca abajo Bonito Pero el carro quedó así Con la panza para arriba Quedó de lado, ¿no? Yo creo que no la va a armar Este carro para la ruta ya O sea, sí quedó bien Vergueado No, sí está todo Hecho cagada Quién sabe si esto siga sirviendo Yo veo el faro como metido Y descuadrado Todo esto de acá También está descuadrado Se me hace que la burrera Es la que está haciendo Que se descuadre todo De la suspensión y todo ¿Estará bien? Ese güey como si nada Está bien de todo Lo único que se puteó Fue la jaula De este lado no tanto De este del otro lado Es donde sí está bien hecho Cagado Se verguió todo de acá Pero igual se le puede cambiar La jaula, ¿no güey? Aprovechando el putazo Sí La barra fue la que se le tuvo Que quitar Porque había quedado Miren, hasta Se quebró también La base de la barra ¿Cómo? Cuadrar el frente, ¿no? ¿Tú te avientas todo, no? Sí Te vas a tener que Terminando la ruta Te lo llevas, güey, otra vez Güey, lo acabas de llevar a la casa Tenía unos días Y todavía Ayer llegaste a volverlo A reparar De una madre del cloche Como un ¿Qué era? Un valero Un valero del cloche O sea, el carro ya andaba Como nuevo Pero bueno Son cosas que pasan No pasa nada Gus y Marco están bien Que es lo que verdaderamente Me preocupaba Cuando yo Venía de regreso, amigos Desde allá Se me hacía terno en el camino Por ver que a ellos No les haya pasado nada Porque Gus No le marcó a No nos marcó a nosotros Una de las personas Que venía atrás Le marcó a él Y por eso él me avisó Y dije A la verga Si no nos marcó Gus a nosotros Fue porque sí de plano Estuvo fuerte el putazo Pero en realidad Era porque con la volteada Que se dieron El celular de Gus Estaba por acá tirado Y no lo encontraban Cosas que pasan ¿Qué pasa no? Todos modos que Para la ruta que viene Falta un mes Entonces De aquí a un mes Ya estamos hasta Con otro racer O sea, nada Baboso Lo bueno es que están bien Y no ha pasado mayores Yo me comprometo a tratar De conseguir las piezas No, ¿cuáles piezas güey? Porque se haya roto Pero Porque se haya roto Todo se repara papá Nada que no tenga solución Vamos a Al menos sirvió para convivir un rato Vamos a continuar entonces ahorita A ver qué sucede La barra yo creo que La barra y esta otra pieza Dice Gus Hace rato que estábamos En la gasolinera Ya vi el título Me volteé en la ruta Hijo de la chingera Terminó pasando No, no, no te digas eso Me gusta le están pasando Si es cierto Se me hace que le hizo a Andrés Para el título, ¿no? Para tu título En la gasolinera En la gasolinera Vienes diciendo Ya tengo título Casi me volteé en el carajo Y no, pues no fue casi No fue casi Esto hay que echarlo A la cajuela Sigue entera esta pieza Vamos entonces a echar todo Y a ver cómo amarramos La llanta de refa del Canan Porque está suelta, miren Entonces va a ir brinque y brinque Y está suelta también De allá del otro lado Bueno, vámonos Bueno, al parecer No sabemos si se va a poder continuar o no Terminó A la verga Terminó calentándose ¿No se habrá puteado algo del radiador? No Terminó de la nada Se subió la temperatura a tope Justo nos íbamos Y vimos que empezó a tirar todo acá Está tirando anticongelante Precisamente Ay, cabrón Yo creo que anticongelante ahorita Pero A ver qué A ver Es esta La de tren No, yo me volteé Así O sea, de casi casi parado el carro Se dio la vuelta Le digo, es que fue con mucho vuelo Es que esta se puteó todo el carro La jaula, todo se escuadró Y en la otra nada le pasó Ya no aguantó Ya no aguantó O sea que aquí se quedó Se quebró el ventilador Y está pegando con el cielo No lo deja mover Es que se fue como hacia adentro El frente, ¿no? Ah, sí Está quebrado todo el ventilador Toda la parte de ahí Ahí se puede ver El ventilador está No va para que despegue el ventilador Si se despegue el ventilador Pero no se habrán quebrado las aspas No No No, es que se pare No, es que se pare No, es que se pare O con las dingas, ¿no? Sí, güey Lo más que se pare El que puede dar vueltas Es el que está pegando El que está pegando todavía abajo ¿Dónde pega la de aquí? ¿De aquí al lado, la verdad? De por en medio ¿De la manguera, chico? No, güey, el ventilador está Está pegando las aspas Con la base del ventilador, güey ¿Qué es eso? Hay que hablar, capitada, güey ¿De ahí? ¿Cuál es de ahí? Sí, pero ¿Van a pasar? Sí, lo van a quedar Le van a dar un jalón ahí al frente A ver si despegan Que se vaya arrancando Todo el frente A la gente Sí, igual, ¿no? ¿Sí, giro ya? Ah, sí, pegando Es que no Sigue pegadita ahí Es que son buenas remangón Añamos No, sí sigue pegando, creo, güey Es lo que le digo Parece que chocaron de frente No, pues no O sea, le pegaron algo de frente Pero, ¿se pegaron de frente? No, pegaron con algo Pegamos de punta ¿A qué le pegaron de punta? Al piso ¿Cómo al piso, güey? Pegó de punta al suelo Y se volteó ¿Al piso? ¿Dónde? Pero ya ¿Por qué? ¿Has dado cuenta que nos volteamos? No, nos volteamos así, güey, del lado Cuando nos volteamos Un putazo para adelante Y se volteó Yo tampoco entiendo Cómo se pueden ir Pegó en el piso Y se voltearon No, mame Yo sentí que fueron mil vueltas Las que dimos ¿Y cuántas fueron? Una No, pues Casi le atinas ¿Ya gira? Ya Se bajó la presión Sí, no Se te veía la cara Chíngate una chela, güey Antes de que se calienten No No En serio Es buenísimo Valiste verga Eso sí no te lo voy a perdonar, güey Era nomás un puto 12 Sí Un 12 De fondo No, ya ninguna tiene, güey Están vacías, güey Se rompieron ¿Es alta nueva? Sí, güey ¿Tienes qué, güey? Sí, mavera que es buenísimo ¿Ves a ver qué? No te vas a ver a nada No, a nada Pues el pin Tengo que estar asustado, güey No, pero La tierra más allá, güey No, pues ahí tenemos agua, ¿no? Para que la limpien ¿Quieres? Ya la cagaste porque ya la abriste Si chupas Eh, si chupas culo Si chupas culo De marco ¿Qué fresas? Ay, no te voy a desensuciar Pura tierra, ¿no? Bueno, mastico y como que siempre La tierrita Sí La tierra con el estico todo seco A mí me parece que anda maquillado, güey Ya está bien empanizado Tranquil, toma Sí, 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 te sabe No Casi me volteo yo también, eh Pero es que por lo que yo entiendo Es que el coche Se fue así No, no se puede ir, güey Una señora se nos atravesó Era una mamá luchona Llevaba sus niños Ay, sí, güey Es pisar la camioneta, güey ¿Iban ustedes grabando? No, güey Como 10 segundos antes de camioneta Y no mames, hubiera estado buenísimo Y ni siquiera visto No, pero escucha Pero si verán y usted es puta No, pero sí O se salía Te lo juro que no grite No, pues no grites No, no No, pues tú Más bien aprietas, ¿no? ¿Me agarré del cinturón? Es súper bueno que todos sepan que no hay que sacar la mano No, no hay que sacar las manos Nunca, jamás, nunca Porque te la puede... ¿Me agarré del cinturón? O sea, literal, te la puede cortar la mano Si la sacas Yo me agarré del cinturón y ya nomás empecé ¿Pero qué pasó? No No, se va a quedar Dos minutos de ruta Duramos Logrados Pero te voy a decir algo Te lo juro que yo cuando entrábamos Sentía yo que la tierra estaba muy suelta Suelta Pero así ¿Cómo que...? Yo sí sentía Ah, no, pero porque yo venía en el volante Yo no sentía la misma seguridad en este piso En la rota que fuimos Exacto Es que la tierra en la cinturón No, güey, es como hielo, güey Es de cuenta que todo Ah, tu culo Si yo lo traigo controlando como Brian O'Connor, ¿eh? Gacho Sí o no Tú sí me apoyas, bro Tú sí me apoyas, bro Tú sí me apoyas Nadie contestó que sí Sí Igual sentía eso No, pero es que la tierra está muy suelta Esta vez Yo venía de lado a lado Esta es como una pista de drift A la verga Se convirtió en el dañamo De acáñamo Es un anam Añam 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 Si pegaste un putazo de frente con algo Porque todo el frente se hundió ¿Qué? Añam 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 Es que está pegando con la Con el chasis del carro dale despacito dale ¿te lo frenan? dale un poquito no pero se regresa como que se destuerce como que se destuerce otro igual ya ahí va a girar ya ya está más libre estamos a ver tu pedo ¿te vas a andar? no esperame ¿si gira? te lo escuchas nomás a ver préndelo vamos a ir a sacar la cuerda mira ahora ahí se prendió si estaba desgastado el plástico ya ¿tú puedes seguir? si para el favor de Dios hay que hacer uno no ya ha volteado ya no ya no porque ya está instalado si ya no te subas hasta que lo reparen ¿pero por qué zumba? porque está pegando un poquito un plástico en un plástico pero ahorita no te vas a irme a césar simón no cierra traes el carrito atrás en el X3 como la bendición que otra volteada dice bueno vamos a ver ahorita si podemos continuar hoy lo calo de aquí a Mazamitla y si no se calienta quedó pues es definitivo tenemos que ir dos minutos de ruta aguantó pero estamos al pie de la gabe el teléfono del bus salió volando mi cadena también salió volando no entiendo o sea ya no la tenías mira ¿te voy a decir algo? veníamos nosotros allá se nos atraviesa se nos atraviesa la camioneta entonces por frenar por estrellarme contra la camioneta el freno pero ¿por qué quisiste frenar si hay espacio para que pasen los dos? es que se veía mucho porque venías del lado izquierdo venías saliendo de la curva pero por la neta si venía de este lado para no agarrarla muy cerrada así veníamos entonces cuando dimos la vuelta y empezamos a se nos vino el carro arrastrando para acá allá del lado así como veníamos antes ya tumbamos el poster o a otro 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 grabarle cuando ibas llegando volteado no llegué estaba volteado en otro clip en un teléfono como no el otro Luis ¿tú grabaste ah wey? a ver a ver vamos a ver que nos muestre aquí está la foto otra volteada ya no aguanta a la verga la foto que foto ahí está me la pasas esa pero es porque ya hizo su ciclo ya no está no se apagó porque hizo el ciclo la temperatura está a la mitad ya no hay pedo ¿no hay? está bien wey ya puedes seguir otra vez ¿ya? sí adelante no, tiró bien poquillo a ver el clip a ver no, nada, sale cuando ya cuando me voy bajando del carro cuando te vas bajando del canal no, ya estoy abajo pálido bien aguitado amigos llegamos a a un punto me parece que son las tolvaneras aquí hay un chingo de arena suelta pero a lo de esto pues miren no sé ¿no se alcanza a ver? no ya todos se pusieron por allá el bus va llegando también se quedó un poquito atrás otra vez pero anda por acá anda fresco el pana eh se ve como si no se hubiera volteado nunca parece que nunca te volteaste hijo de la verga ¿nos vamos a hacer una foto? ahí espérate ahí quédate voy a tomar el el racer del otro lado está bonito este lugar pero el pedo es que no se alcanza a ver ni vergas porque es que era una laguna pero las lagunas no son saladas es como una laguna seca es como una laguna seca ay mero es hora de que necesitaría chela hijo ya me hubiera chingado una chela si no las hubiera tirado en la volteada wey ya me hubiera chingado una chela eh haz de cuenta que era justo ahorita a ver pinche canna ah si va a ser una muy buena foto amigos si la quieren ir a ver va a estar en mi instagram viene entrando todo parece que andas maquillado viena viena todo empanizado si mucho ¿qué pedo bus? ¿qué pedo? te ves fresco como si no te hubieras volteado nunca pero ya ahorita ya ya voy agarrando ya agarrate callo haz de cuenta que fue como tu debut o fue debut y despedida mira que por poquito no llega pa'ca eh por poquito esta madre ya no caminaba ya con los jalones se despegó un poquito el ventilador del del cuadro del canam y la libró poquito lo que si está todo descuadrado hay que la verga a la verga hasta la puerta si terminó afectado el canam pero a final de cuentas son pa' eso eh vamos a tomarnos una foto no vamos a tomar una foto por acá amigos ahí donde está Marco donde lo ven pero todo el team vemos una persona orinando a la naturaleza aviéntale una piedra no mames a la verga que una piedra una piedra agarra un pinche ladrillón te lo juro que si le pegas lo tumbas no mames no ya se rompió huele wey no ese era de todo el tamaño de mi puño era así como un pinche ladrillón así es una piedra no un ladrillo si quieren ir a ver esa foto va a estar en mi pero bien más todos los de allá están cotorreando todos traen música no me puedo acercar mientras esté grabando ahorita que termine de grabar ya me acerco porque la música nos borra los videos nos los desmonetiza y les corta todo el impacto pero la verdad a Chile no la estoy disfrutando disfruté bien chido la otra esta esta vengo muy nervioso porque no vengo viendo nada ahí les va es que no no hemos grabado ni un pedazo de la ruta bueno les voy a explicar un poquito vamos manejando y no se ve nada 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 o sea el carro de adelante te puede llevar 10 metros es más 5 metros y ya no lo ves no porque es pura arena está es como no es arena es como cal no sé algo algo muy algo muy como muy suavecito que en cuanto pasa un carro se levanta un pinche polvadrón y lo que hace que ya no veas al carro que va adelante ni al carro que va atrás ya lo grabé parece que ando maquillado como los guapayazos una madre así a la virga me volví güero wey sabes que es lo más impresionante de todo que hay 4G aquí wey ah no mames en medio de la nada y ahí ves que allá en el rancho ya no llega en la casa en donde está la caba o sea en la casa ya no llega en el sótano no da bueno nos la estamos pasando un poquito mal sinceramente no mal no mal pero no rico no puedes ir tomando porque abres la boca y ya es un chingo de polvo o sea no tomando cerveza me refiero porque traemos unas powering polvo no 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 toda o sea pero la neta este tramo está culero es que normalmente todas las rutas son de polvo pero este es demasiado o sea aquí hay la probabilidad yo creo que la única persona que disfruta esta ruta es quien va hasta adelante hay la probabilidad en todas las rutas hay probabilidad de volverte a voltear en todas o sea puede que te volte yo veía un carro de frente y me daba nervios el bus es que llegamos a tramos donde no se veía nada pero de repente ves que viene un coche de frente y pues la neta es que pues cada quien va al volante y sabe se siente seguro yo me sentía muy seguro pero pensaba nada más en multis y a puta madre ojalá que lo vea y no se vaya a pasar un putazo de nuevo o peor tantito que atropelle al de la moto o al de la bici o a la persona que va caminando o al perro que se atravesó o al carro que venía de frente entonces como te sientes en este momento ya ahorita ya me siento bien ya agarré confianza otra vez no te voy a negar que los primeros otra vez que lo volví a agarrar lo agarré con nervios pero ya después ya y ahorita ya vas más suelto si es como tu primera vez como tu primera vez ya está amigos dejen aquí en los comentarios si su primera vez estuvo de la verga y ya es la segunda menos fea yo no he tenido primera vez yo no he tenido primera vez si eso es muy real marco si es real eso ya no es mami vamos a llegar con unas puntitas vamos a entonces esperar un ratito a ver a que hora nos vamos yo si no voy a chingar mientras me powerade ahorita aprovechando que ya nos detuvimos y seguro voy a echar otra miada me caería bien una cheve no les voy a mentir pero ya saben como terminaron las cervezas en la bestia si puedes doñar esas cervezas no sabían que al salir del refri iban a terminar así no me chingé una pues por lo que te volteas entonces no me la chingé después ya he volteado ah si no estoy ni morrado pero no continuamos con eso ya sabía ah pero no no carayos no sabía nada 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 no me ven ni vergas no me ven mucho despacito ni madres pero nada 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 ya le puso los calaveros al canal no se ve ay hijo de la ching no te alcance a grabar wey otro pa no mames no pierde el tiempo ve la oportunidad sabe como agua sabe como agua no lo echamos no lo echamos no si es cierto siento como lumbre y fueron dos no pero tu grabaste dos ya llevo otros dos antes si hijo de no en los tacos eche dos shot la mitad de ese y nos paramos para quitar la llanta eche otro van tres y con estos son cinco a la verga más recio eh y sin nada en el estómago por alcohol pero es la Elsa yo no siento nada oye y toda la ruta es así después como de marco cuando hay lodo wey se hacen pozos aquí a mi lo que me da nervios es que salgo en la camioneta de frente y otra vez otra vez pero toda la ruta es así de polvo si porque no mames no podemos hacer nada falta un cuarto no mames vamos como en el primer cuarto queda vamos llevamos o sea llevamos un cuarto exacto lo traen de sobra wey lo traen de sobra esos no este wey viene empanizado wey que caballero en lugar de que se las de a Viri pero dile enséñale Viri como viene o sea como te llega viene disfrutando la ruta no bueno vamos a continuar con eso miren de aquí ya no se ven los carros cuando veo que mi compa engaña a su novia cuando veo que mi compa mi compa agarra a una que no es su novia ¿cuál compa? no hay nada los vi otro compa el marco ¿te vas con Gus? a la ver mierda que valor el valiente después de dos ah no de cinco shots vámonos pues vámonos pues bueno llevamos aproximadamente como medio camino aproximadamente cuatro horas de ruta está saliendo todo perfecto a excepción de la pequeña volteadida que se dio Gus afortunadamente el coche pudo seguir avanzando un poquito dañado no les voy a mentir no pasa absolutamente nada lo importante es no se rajó y a final de cuentas pues este tipo de coches son para eso para aguantar los putados para aguantar las volteadas para aguantar absolutamente todo ¿todo vienen? bien, bien ¿todo vienen? ¿fresco el pana? la neta yo me siento traicionado ¿por qué? ya no los vi cheleando y a mí no me aparecieron ¿qué pasó? bueno así eso sí de hecho hemos seguido por pura polvadera si no me creen Alain ya trae los goggles y aún así está empanizado lo que le sigue pero se está disfrutando al máximo la verdad es que ahora sí ya empecé a disfrutarlo porque pues ya estamos refrescando es quizá lo que influye en eso de ahí en más pues vamos a seguir el camino amigos esperemos que pronto termine el camino de tierra para empezar por el lodito por río o algo así pero nos lo estamos tomando bien todos vienen bien puteados miren nomás que todos venimos bien empanizados se me voló mi gorra ¿se te voló la gorra? mal pedo mamaste mamaste y pues todos los carros se están portando a toda madre ni uno nada de falla ninguno nada de problema entonces vamos a continuar con esto aquí ya todos por fin bajándose a descansar después de un buen rato el alain lleva como 7 shots ¿no? no este este no pega no pega dice inmortal a la verga ¿no? bueno vamos a a seguir por acá amigos vamos a esperar a que todos nos nos desentupamos un ratito de tanto estar sentados y a darle nos paramos por acá justo porque surgió un pequeño conflicto no con nosotros bendito Dios con uno de los carritos que vienen por allá parece que una de las rótulas o dos de las rótulas delanteras terminaron bailando allá donde está la rolita como de boda ahí mero justamente parece que el carro empieza a avanzar y la llanta empieza así como de lado a lado de este lado y parece que del otro también entonces muy probablemente no podremos continuar porque al ser rótulas pues no creo que nadie traiga una rótula de repuesto ¿no? y ni la herramienta necesaria para empezar a cambiar todo pero ya se armó hasta el bailón guau aquí mira nomás estoy enfocando el carro que está no estoy enfocando a estos güeyes estoy hablando mientras los veo bailar no la line si viene bien empanizado a la verga güey hasta me volví rubio no madre ay idiota no es que tenemos el pelo bien enredado güey yo también lo traigo mira voy a grabarme a mi chequen estos pelos a la verga me meto así los dedos en el pelo y ven creo que estos son güey y tan rápido a la verga el niño trae su cuerpo grabando y creo que grabó cuando te volteaste ¿no? trajiste de mi güey cuando me estaba bajando chica madre chequen pero estuvo bien cagado porque estábamos los dos así así bien atorados y yo me quito el cinturón y en cuanto me quito el cinturón ¡pum! a la verga le cae mira esto se quitan sí güey qué invento el descubrimiento el descubrimiento del año ¿no? se quitan para poderlos limpiar bueno vamos a esperar a ver qué solución hay por aquí a ver si lo pueden reparar o va a continuar así hasta donde llegue y pues a seguirle dando ¡pum! ¡pum! así sí, así después de un ratito terminó reparándose el canam era un tornillo que se había capado de la suspensión, al final de cuentas no terminó siendo ninguna rótula ninguna horquilla ni nada así es que pues ya quedó fíjense, para poderlo levantar como no hay gato terminaron usando una zanja y una outlander una canam, una quatri con el winch, para poderlo jalar de este lado ya una vez jalándolo, obviamente se levanta de este lado y es donde se pudo la oportunidad para poder tener la oportunidad de cambiar la pieza que se había puteado como se llega a todo al de todo se sacan recursos no hay gato pues la zanja a huevo parece un chingo de gente moviéndole parece que después de como una hora más o menos aquí parados un poquito más vamos a poder continuar cosas que pasan en las rutas amigos sin gato hidráulico un race arreglado y casi casi sin herramienta pero ahí quedó miren ya el winch sirvió un chingo y pues bueno a continuar ahora sí después de un buen ratito bueno amigos tenemos yo creo que unas dos horas aproximadamente desde el último clip que grabé salimos del monte salimos de las brechas salimos del lugar en donde andamos agarramos un poquito de carretera ya para agarrar el crucero hacia Mazamitla y el problema es que nadie traemos gasolina ya se quedó un Can-Am perdón un Razer ya se quedó la 4 y sin gasolina ahorita la van a jalar con el Can-Am y estoy a nada de quedarme sin gasolina también yo les voy a mostrar lo primerito que me marca es sin gasolina entonces vamos a ver si la armamos si no pues ya ni modo ya veremos la manera de que nos jalen también a nosotros vamos a seguirle dando a la mano vamos a intentar irnos ahora sí que pero adelante si hay que irnos adelante para que nos vayamos a quedar nosotros adelante de él si si de él no me marca ¿te marcaba hace rato? si pero no sé dónde es ahora ahí está y ahí marca eso por no decir por no decir nada pero tenemos ya prácticamente nada de gasolina y a este paso no sabemos ni siquiera bien cuánto nos falta para llegar a alguna gasolinera la durable es que nos quedemos sin gasolina amigos ya se quedó el Razer ya se quedó la Quadri y está nada de quedarse los Can-Am no gastan nada de gasolina los Can-Am traen todos arriba de medio tanque y los Razer todos están vacíos gastan mucho más pero bueno al menos vamos más cómodos vamos a ver si si no si no 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 si no 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 No, 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 no. No, 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 no. Son las 6 de la mañana, son las 6 de la tarde. Más ganas, 8 horas iban a ser, terminahas viendo como 10, 12. Te dije. Y van del regreso a la verdad. ¿Qué tal? Tu peinado. Nos damos por bien servidos por haber llegado, sanos y salvos. Después de un buen drifting que no pudieron ver porque... Sí, grabé poquito. Sí. Bueno, al menos lo graduó Carla. vamos a ver a donde vamos a llegar un poquito a descansar, a comer algo a probarlo ahora si ya no se ni siquiera como pero llegamos a la gasolinera es puro milagro imagínate yo no vengo manejando vengo bien puteado vengo puteado, vengo cansado vengo harto vengo sucio o no lo que le sigue sabemos que es parte de pero vengo como llegamos a la gas llegamos de milagro no se, despues del ultimo clip como una hora mas o menos 40 minutos todavia anduimos rodando, no se porque me le estan echando gas verde quien le pidio? quien le dijo? quien le dijo cuanto gas? ni siquiera le dije cuanto? carla carla? pero le estan echando verde wey no hay roja o que? ah, yo quise que le dijo carla la que sea no mames si bueno ya ni pedo si funciona debe de funcionar no mames venimos sucios lo que le sigue cabrón no hay roja? no hay ah, por eso wey ya todos los demas tambien estan apenas cargando gasolina porque han de venir bien castrados venian jalando un el racer de aaron y venian jalando una 4 una cana esa de ahi a la verga voy a ver como anda el gus a ver si ya anda mas libre o ya se castro mas el gus se ve que ya anda bien castrado la espalda ya no aguanta osea wey no es la espalda no si aguanto pero no hace falta comer no hemos ni desayunado no hemos ni desayunado ya venimos hasta la chingada de cansados tomados esta sucio wey ah un poquito sucio bro un poquito ah ven a mi anda como nuevo todavia pues bueno vamos a continuar todavia no llegamos a mazamitla nos debe faltar como unas 2 horas mas o menos pero pues parte de hay que continuar con el show pues ya estuvimos por aca en mazamitla aproximadamente 2 horas 2 horas y media ya comimos ya descansamos un poquito entre comillas porque la neta es que venimos bien bien cansados nos dieron vuelta para aca no que si ah ni los ni la neta para el derecho se vieron para alla para alla si se metieron como que pase este wey ya andamos a punto de salir la verdad es que chingon la ruta pero la desvelada la neta no vale la pena venimos bien puteados la desvelada la desvelada bien pudimos hacer esta ruta sin desvelarnos tanto la neta si pero quedarnos aqui si pues osea si y aparte en lugar de quedarnos nos vamos a terminar yendo paramos un chingo de veces pero pues tambien era parte de que algunos ponchados que algunos puteados y demas pero pues al menos ya se logro ya llegamos paca ya comimos ahora vamonos de regreso esperemos no no hacer tanto de regreso que neta ya andamos bien madreados pero bueno vamos a continuar con esto yo le calculo minimo otras 4 o 5 horas de regreso y la neta ya no se si si las pueda con lo cansado y el sueño que traigo vamonos pues pues ya es el siguiente dia amigos ya estamos por aca de regreso en la casa terminó siendo un dia bastante bastante pesado llegamos practicamente nada mas a descansar y fíjense nos terminamos regresando unicamente por carretera osea lo que iba a ser una ruta de regreso un poquito recortada digamos que si nos hicimos bueno ibamos a hacer aproximadamente 6 horas de ida en ruta terminamos haciendo 10 se suponía que el regreso iba a ser de 3 horas no de 4 horas en ruta terminamos mejor regresandonos por pura carretera nos hicimos como una hora y media aproximadamente y vaya que no hubiéramos aguantado un poquito mas en la ruta no tanto por por las horas la verdad es que yo quizas si las hubiera aguantado el problema es nos levantamos muy temprano un dia anterior nos dormimos muy tarde la ruta nos fuimos sin desayunar empezamos a tomar temprano se armó un desmadre ya a cierta hora de la noche la neta es que todos andamos bien cansados ya no queriamos saber nada de la ruta nos venimos por la carretera llegamos y directo a bañarnos y a dormir es por eso que ya no les grabé absolutamente nada pero bueno al menos lo disfrutamos amigos yo en lo personal disfruté más a partir de la zona del polvo ya pasando la zona del polvo que empezó el lodo que empezó el bosque empezó a ponerse mucho mejor al menos en mi opinión y ya todo en Mazamitla llegamos a comer a descansar un ratito y de regreso esperemos que pronto se armen se armen más rutas de este tipo por acá en Guadalajara y pues bueno vamos a dejar aquí ya este video amigos no olviden dejar su like si les gustó suscribirse al canal si son nuevos activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales que siempre se las dejo en la descripción y nos vemos en el próximo video muchas gracias por la perrata patria se le miran buenos carros